¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión te voy a hablar de una fuente de las obligaciones. En este video te voy a hablar de forma específica sobre la responsabilidad objetiva y las reglas especiales que esta figura implica. Así que, comenzamos. Empecemos por definir la figura. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Pues bien, la responsabilidad objetiva es, como lo mencioné en la introducción, una fuente de las obligaciones, la cual consiste en la obligación de responder por los daños que se pueden causar a una persona cuando se hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas. Como puedes ver, este tipo de responsabilidad deriva del uso de objetos que se consideran peligrosos. Para comprender mejor la figura veamos un par de ejemplos. Esta figura es la que se emplea, por ejemplo, cuando existe un accidente automotriz, en el cual, independiente de la responsabilidad penal en la que se puede incurrir, existe una responsabilidad de pagar daños a una persona, ya que el vehículo automotor es peligroso por la velocidad que desarrolla. Ejemplo 2. En el caso de los médicos anestesiólogos, pueden incurrir en responsabilidad civil objetiva en aquellos casos en los que se daña una persona por el uso de la anestesia. Al respecto, existen dos criterios de la novena época en la que se indica que la anestesia se debe considerar una sustancia peligrosa y, por consecuencia, el posible daño que de ésta se haga entra dentro de lo que implica la responsabilidad civil objetiva. Ahora bien, es importante que se entienda una diferencia importante entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva. La responsabilidad objetiva implica la obligación de resarcir un daño cuando éste se causa como consecuencia del uso de un objeto peligroso, mientras que la responsabilidad subjetiva se deriva de la culpa o deber de cuidado de una persona. Así entonces, en la responsabilidad objetiva, no importa que quien realizó el daño haya procedido con cautela o de forma lícita, el mero riesgo que implica el uso del objeto peligroso le pone la obligación de responder del daño, por lo que en el caso de un juicio, la carga de la prueba implicará para el demandante tres cosas. La primera de ellas es acreditar el uso de un objeto peligroso por parte del demandado. En segundo lugar, la existencia de un daño y, en tercero, el nexo causal entre el daño existente como consecuencia del uso del objeto peligroso. Déjame en los comentarios si te gustaría un vídeo dedicado a explicar o ejemplificar las diferencias entre responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Y bueno, por este vídeo sería todo. Si te gustó y fue utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo vídeo.